¿Cuándo? Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Calimba, estoy tocando fondo y siempre me laco con plato Ella sí es un pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, word, word, word Si después quiere comerme Se le ve, se le ve, que no tiene panty se le ve Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste, te quitaste Pero el tiempo se va como las olas Todas mis tricasas te llevaste, con un beso tuyo me calmaste Voy a amar los locos, mueveme el toto, toto Que yo te lo azoto, vámonos mismo estoy Bienvenidas al party Mami aquí se escucha reggaeton, poronteo calderón Mientras que mamá una madre Esa mamá Quédate para beso el aïda,ructo calderón Mientras quédate y conocen una malvita, cantante, amén Solo que a mi me calderón, me pelasa y me сыningen Y te quitaste, te quitaste en mi vida ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay quien te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miraba, estarán tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos pa' opinar Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando un escándalo Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Mami, vamos a jugar al goloso Chube y baja y yo te lo rojo Y yo me pongo loco cuando en Bowie Yo quiero que tú me baile Para yo comerte toa Estoy enamorado, por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y reggaeton Y yo quiero que tú me baile Para yo comerte toa Estoy enamorado, por ti la dejé a toa Hay mucho atrás de ti, pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Vístete que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos pegan agarro de mano Tocando los flores, mujeres y ron Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Todo el mundo voy a reggaeton Restaurante japanis Se encuentra mi papá el piripituchi Se llama Larry La rica boa 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 Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Mami, sorry, mami, sorry, mami, sorry Excuse me Diciembre con D D Del amor no soy creyente Cupido es un huele, bicho es el cabrón, siempre me miente Degi blood Tremendo Borralo, borralo Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados como el avioncito Con los ojos chiquitico y volando Mami, tía, gusa, 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 gusa Y la lleva allá abajo If you think you wanna try Then consider this an invitation to kiss my ass goodbye Give me that title title Come and give me that ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.